Hola chicos, bienvenidas una vez más, mi nombre es Karol, para todas esas personitas nuevas por acá y también para esas personitas que ya me conocen, bienvenidas nuevamente al canal El día de hoy vamos a estar probando un producto que me tiene súper súper emocionada y que me estuvo llegando hace dos días y no podía esperar para sentarme aquí a grabarlo porque esto está de infarto, ya para cuando ustedes vean el pequeñito, la miniatura, como ustedes lo llamen ya saben de qué se trata y es que vamos a estar probando esta máquina que es el Dub de la Dyson si ustedes no saben, la Dyson es súper, pero súper, hiper carísima creo que vale 600, 700 dólares con taxas eso es demasiado dinero para uno gastar de golpetazo sí me gustaría tenerlo en un futuro, pero no en estos momentos siento que en estos momentos tengo otras prioridades en qué gastar ese dinero, no en eso y vi bastante conveniente porque estuve viendo muchas reseñas, muchos videos de esta máquina y yo dije, ¿saben qué? yo tengo que probarlo porque yo quiero ver si esto de verdad funciona y si esto llega a funcionar, oh my god, sería excelente porque a mí me gusta hacerme rulitos, onditas en el cabello, como ustedes lo llamen pero no sé cómo hacerlo, yo siento que no me queda bonito yo siento que, no sé, soy muy boba para hacerme cosas en el cabello no soy nada experta, no sé hacerme absolutamente nada en el cabello entonces cuando vi la oportunidad de poder probar algo por una fracción del precio yo dije, ¿saben qué? vamos a agarrarlo, vamos a comprarlo y vamos a probarlo así que el día de hoy vamos a probar esta máquina que estuve comprando en Amazon abajo de la cajita de información les dejo el link por si ustedes les llega a gustar y lo quieren probar para que por supuesto lo puedan probar así que nada, dice por acá que es el set de moldeador 5 en 1 más tenacilla y rizador dice hot hair style viéndolo así, a simple vista, se parece mucho a la Dyson yo no tengo uno, no sé como tal como sea pero los colores, todo es idéntico así que eso es lo que vamos a estar probando el día de hoy como les dije al principio del video, vamos a probar este dupe de la Dyson yo les comentaba que pues no tengo una Dyson lo único que tengo Dyson es la aspiradora de mi casa y honestamente con ese no tuve muy buena experiencia que digamos pero como no tengo la original de esta pues no sabría decirle qué tal funciona pero me gustaría probarlo porque he visto que funciona bastante bien así que como pueden ver tengo el cabello mojado me salí de bañar porque esto viene perfecto para que podamos utilizar las cosas que vienen por acá así que nada, como pudieron ver viene un, dos, tres, cuatro, cinco como dice ahí, tenemos por acá la secadora que es lo primero que vamos a estar utilizando viéndolo aquí pues ya viene bien pelado como que el material si se ve un poquito como chimbito obviamente yo no tengo una Dyson original no sabría decirles cómo se ve pero creo que no se vería pues así de esta manera así que vamos a utilizar primero este vamos a colocarlo, dice que se empuje y hay un botón que dice push que me imagino que es para que lo puedas sacar y meter y así y vamos a entonces conectarlo y vamos a secarnos este cabello tenemos tres niveles del uno al tres ya de cerca vamos ahora sí a probarlo le voy a dar al número uno para ver a ver qué tal está después al dos, después al tres y así lo vamos probando wow, el número uno funciona bastante, bastante bien es bastante fuerte vamos a ver qué tal está el número dos eso sí, el aire no es caliente cosa que es bueno porque normalmente lo que maltrata el cabello es el hip, es el calor entonces este no saca aire caliente sino frío eso me gusta bastante vamos a probar el número dos porque normalmente cuando yo me seco el cabello yo me lo seco con aire frío casi nunca lo hago con caliente lo hago con caliente cuando supónganse que me bañé súper tardísimo y ya pues quiero dormir ahí sí me lo seco con aire caliente porque obviamente con aire caliente se seca mucho más rápido vamos entonces ahora con el número dos a ver qué tal funciona ok, con el número dos no sé si soy yo o qué pero siento que con el número uno lo sentí como más fuerte con el número uno me sacó aire frío con el número dos un poquito tibio entonces quiere decir que con el número tres va a ser completamente caliente por supuesto eso no lo sabía nunca lo he utilizado por eso ya estamos haciendo la reseña vamos entonces a ver el número tres a ver si saca el aire caliente o frío yo siento que los niveles que salen aquí uno, dos y tres no tiene que ver como con la intensidad de la secadora sino con la temperatura el uno lo saca totalmente frío el dos lo saca más o menos como medio tibio por decirlo así y el tres no siento que lo saque más caliente que el número dos pero si es un tiling más caliente pero no es completamente caliente caliente como las otras secadoras así que lo pueden utilizar en cualquiera de los tres creo que eso me gusta porque no es muy caliente entonces voy a terminar de secármelo pero por los momentos ha funcionado bastante bien si siento que esta partecita está caliente pero supongo que eso es normal las secadoras también se calientan creo que es normal por los momentos me está funcionando bien todavía lo tengo un poquito húmedo no me lo quiero secar completamente porque así de esa manera podemos utilizar o probar las otras cabezas esto me huele un poquito como como a quemado así que tomen eso en cuenta no mucho lo que pasa es que yo siento que es normal porque cuando uno se seca el cabello con una secadora regular también te huele a quemado también se calienta eso pues para mí es normal vamos a cambiar ahora la cabeza tengan cuidado porque si está un poco caliente entonces se pueden quemar vamos a utilizar este primero para secarlo un poquito más les puedo decir que esto si se siente bien como que ya se va a dañar la cosa esta porque se mueve un poco así que hay que tomar eso en cuenta vamos entonces a ponerlo nuevamente como saben aquí está su botón de push donde lo puedes sacar y lo puedes meter empezamos con el nivel 1 este cepillo también está funcionando bastante bien no sé si pueden ver la parte de al frente que se me ve como un honguito que es lo que me está gustando hacerme ahorita que se me ve así como un honguito por supuesto yo soy una súper novata en hacerme o secarme el cabello con cepillo porque jamás en mi vida me he hecho algo en mi cabello entonces me cuesta un poco pero si ustedes me preguntan siento que también está funcionando bastante bien nuevamente el nivel 1 es frío el nivel 2 es una temperatura media y el tercero es una temperatura un poquito más caliente no súper caliente pero sí un poco más caliente la verdad me gustó me gustó bastante eso sí hay que tomar en cuenta lo bueno del de Revlon es que tú lo puedes agarrar así y pues jugar con él con este no te recomiendo a que hagas eso porque esto se calienta es más ahorita todavía está caliente entonces eso hay que tomar en cuenta un poco por cierto también los alejé porque creo que estaba muy cerca y no pueden ver como que mi cabello pero voy a seguir dándole otro poquitico más para medio secar un poco más el cabello y ya cambiar la cabeza al otro cepillo para ver qué tal funciona vamos entonces a probar esta otra cabeza a ver qué tal está este y a ver si me lo seca otro poquito más porque todavía lo tengo un tilín mojado todavía así que bueno ya sabemos que el 1 es más frío el 2 más o menos y el 3 pues más caliente normalmente para hacer como peinados y eso funciona mejor caliente yo siento que para secarte el cabello con el aire frío está más que suficiente yo lo estoy utilizando en el nivel 3 porque como les digo no es súper hiper caliente que te está quemando es caliente pero se puede aguantar wow este también funciona demasiado demasiado bien es más creo que por supuesto el otro da otro tipo de look totalmente diferente a este este es más que todo para como peinártelo y a la misma vez secártelo y te lo va dejando liso a la misma vez pero me gustó muchísimo está excelente también wow estoy sorprendida con todos estos por supuesto por los momentos estoy sorprendida no sabría decirles cuánto me vaya a durar esta máquina yo espero que mucho tiempo porque está demasiado chévere pero estos tres han funcionado bastante bien pero vamos al que más me importa al que por esa era la razón de que quería uno de estos y es esto que están acá que es para hacer las ondas en el cabello yo soy malísima para hacerme ondas en el cabello yo creo que es por eso ustedes casi nunca me ven haciéndome nada en el cabello por lo general lo tengo o liso o lo tengo agarrado porque no soy inteligente no me da para hacerme peinado en el cabello siempre me han gustado las ondas y también otra de las razones de por qué yo casi no me hago nada en el cabello es porque mi cabello es un cabello que es muy graso entonces yo me puedo lavar el cabello hoy hoy lo puedo tener limpio mañana ya amanezco limpio pero por dentro ya está grasoso y ya durante el día pues se me pone todo grasoso entonces eso es lo único malo y por eso es que no me gusta hacerme las ondas porque es como que para qué hacérmelo si me va a durar un día pero con esto pues se me va a facilitar porque no tengo que estar yo como que haciéndolo ni nada según pues esto te va a ayudar a hacerlo por sí solo vienen estos dos no sé si uno es más grueso que el otro o sí definitivamente sí vamos a probarlo por supuesto los dos voy a utilizar este primero que es el más grueso entonces vamos a sacar esto ya saben que este trae su botón que dice push y metemos este que está por acá espero que funcione bastante bien porque esta es la razón por la cual yo quería uno de estos o sea quería una Dyson pero no que iba a pagar ese dinero así que por eso opté por irme por esto y como tiene tan buenas reseñas pues obviamente lo tenía que probar así que vamos a ver vamos a hacernos nuestra primera onda a ver qué tal está por cierto también hay que practicar un poco porque sí sé que es un poco difícil al principio cuando tú no tienes uno de esto de cómo funciona entonces vamos a ver cómo me va ok aquí hay una flecha y dice que hay que darle así ok porque no me está agarrando el cabello no me lo está agarrando para nada ok vamos otra vez nuevamente miren que sí me salió la onda ahí lo pueden ver miren esto qué bonito lo pongo aquí en la pared blanca para que lo vean mejor porque ya saben que con cabello negro es un poquito difícil a veces que se note algo miren eso miren eso sí fue un poco difícil sí costó un poco para que agarre el cabello todo es cuestión de práctica porque también vi mucho que decían es cuestión de práctica es cuestión de saberlo utilizar pero miren que sí me hizo la onda y se ve bonito vamos a seguir dándole y seguir practicando a ver qué qué tal cómo nos va yo sé que no puedes agarrar tanto cabello sino poco cabello así que vamos poco a poco y bueno vamos a seguir dándole a ver si funciona lo estoy utilizando en el nivel 3 wow ahí está el otro miren qué bonito wow si es difícil de que agarre el cabello voy a tener que seguir practicando o ver más videos de que te enseñen a hacerlo pero miren esto qué bonito como hacen los rulitos vamos nuevamente obviamente tengo que terminarme todo el cabello porque me quiero hacer pues ondas así que vamos a terminarlo vamos a ver no saben que vamos a cambiar la cabecita a ver si de repente con este me va un poquito mejor que es un poquito más fino oh ya entendí creo que si es el mismo tamaño solo que aquel va así de este lado y este tiene la flechita y este va para el otro lado ok ya entendí ya entendí ok vamos a probar entonces este wow miren ahí está este otro saben qué les voy a decir que se me hizo mucho más fácil utilizar este o sea no es que se me hizo más fácil creo que agarró mejor el cabello que el otro el otro me costaba mucho agarrarlo siento que este me agarró casi la mayoría del cabello no sé qué tendrá eso que ver pero con este que va hacia este lado me funcionó mejor ahí como pueden ver si me hace si me hace los rulitos y está demasiado chévere pero si me lo hace pero siento que estos que ya me hice miren como se me cae eso también es otra de las cosas de por qué yo no me hago muchas cosas en el cabello porque lamentablemente no me dura la única manera para que algo en realidad me dure como tal es que tengo que tener el cabello un poquito sucio esa es la única manera pero cuando mi cabello está totalmente limpio no me dura porque miren ya pueden ver ustedes que aquí si tengo un poquito pero no mucho o sea quiere decir que si yo me hago todo el cabello ya esta parte pues no me va a funcionar que si esto funciona definitivamente si funciona ustedes pueden ver que si me hace los rulos y está espectacular está perfecto nuevamente no sé cómo funcione el original porque obviamente no lo tengo pero este sí funciona bastante bien pero es que agarra demasiado poquito cabello también tengo que obviamente practicar ya que pues lo tengo porque no practicar con él pero en sí en sí chicos yo siento que si tienes poquito pelo es chévere para ti porque te lo haces en un segundo pero una persona que tiene mucho cabello y yo no es que tengo cabello en abundancia pero tampoco soy una persona que no tiene cabello siento que voy a tardar años o sea años años haciéndomelo y ya como ustedes pueden ver ya pues prácticamente no tengo o sea si tengo unas que otras onditas ahí pero de aquí a que me termine de hacer todo el cabello obviamente pues ya no va a tener nada de este lado así que en mi opinión te lo recomiendo que lo pruebes vale simplemente 30 40 dólares como les digo dependiendo donde ustedes lo compren abajo en la cajita de información yo les voy a dejar el link por si ustedes están interesados y lo quieren probar pruebenlo también ustedes o si ustedes lo tienen o si ustedes lo han probado me gustaría saber qué piensan ustedes aquí abajito me encantaría poder leerlo pero en sí todas las piezas están buenísimas gracias por estar aquí gracias por acompañarme a esta reseña muy feliz de poder compartir con ustedes nuevamente hacer reseñas si ustedes quieren que pruebe otro nuevo producto que ustedes vieron que se hace viral hágamelo saber aquí abajito y yo por supuesto encantadísima de poder hacer esa prueba como siempre no olviden suscribirse aquí abajito en un botoncito que dice suscribir prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos les recuerdo que subimos videos una vez a la semana por acá así que si YouTube no les informa si YouTube no les notifica métanse en el canal y van a ver que van a tener video por acá toda la semana como siempre no olviden comentar aquí abajito porque los comentarios me ayudarían muchísimo al igual que tu like y compartiendo el canal con tu amiga con tu amigo con tu abuela con tu vecino con tu perro con tu gato con cualquier persona también me ayudaría muchísimo les mando un besote y antes de que acá estén y nos vemos en el próximo videíto bye bye